Y los amantes del mundo del motor han disfrutado mucho este fin de semana. Tenían una cita con coches de alta gama. Modelos clásicos y deportivos se han dado cita en la ciudad. Lo han hecho en una exposición que organizaba talleres de Aitona para celebrar su 20 cumpleaños. Han estado visibles en la esplanada del puerto para luego desplazarse hasta la fábrica de licor 43 y terminar en la manga. Los amantes de la automoción y curiosos han tenido la oportunidad de acceder a la información acerca de los modelos y marcas con sus móviles a través de un código BIDI. Ferrari, Porsche, McLaren o Lamborghini han sido algunas de las firmas de vehículos de alta gama que pocos se ven por las carreteras pero que apasionan a los amantes del motor. al menos acerca deficiedad de la miniatura de el motor.